Y bueno, vaya que hace falta un diálogo nacional. Hoy las tecnologías nos permiten realizar este tipo de encuentros como el que está promoviendo el movimiento Misión Rescate México. Mire de qué se trata. ¿Estás muy enojado o enojada por lo que ocurre en el país en materia de salud, economía, empleo e inseguridad? ¿Tienes propuestas para mejorar alguno de estos temas si quieres ser escuchado o escuchada? ¿Te interesa impulsar la reconciliación entre mexicanos? Si es así, Misión Rescate México, un movimiento organizado por 65 asociaciones ciudadanas, te invita el próximo 28 de mayo al primer encuentro masivo online de reconciliación nacional. Esta es una convocatoria de la sociedad civil, de los ciudadanos, para los ciudadanos, para expresarnos de manera muy libre, con responsabilidad, ante la problemática que enfrentamos. Para participar tienes que enviar un video con tu reclamo, solución o propuesta que dure entre 40 y 60 segundos desde tu celular y en formato horizontal y enviarlo a los organizadores del evento. La idea es que tu video sea transmitido durante el evento masivo en línea del próximo 28 de mayo a las 20 horas. El objetivo es generar un movimiento social, permitir la catarsis, aportar soluciones y luego encauzar estas aportaciones a las autoridades correspondientes. Es un movimiento doble de denuncia, de demandas, de exigencia y de propuestas. Pero todo desde la ciudadanía y desde las organizaciones de la sociedad es generar también una participación ciudadana y un contrapeso eficaz a las medidas del gobierno o de los demás actores con las que no estemos de acuerdo. Para Imagen, Aurora Cepeda.